Hola, soy Laura Pérez, ilustradora y autora de cómic, pero ante todo, soy dibujante. He trabajado principalmente en el mundo editorial para clientes como The Boston Globe, The Washington Post, National Geographic o Errato Natural. Y también he publicado dos novelas gráficas, Náufragos y Ocultos. El dibujo me permite mostrar mi manera de ver el mundo y que otros empaticen con ella. Siempre trato de transmitir la sensibilidad privada de la gente y sus sensaciones internas. Mi mayor fuente de inspiración es la conducta humana en situaciones cotidianas. Me gusta observar y tratar de mostrar las emociones en los rostros, las miradas y la anatomía de los personajes que creo. Procreate me da la oportunidad de trabajar de manera digital con todas las posibilidades del dibujo tradicional, desde dibujar en blanco y negro con carboncillo hasta incluir todo tipo de texturas utilizando un lapicero, el eye pencil. Gracias a Procreate consigo transmitir las emociones y las atmósferas que siento de una manera fluida, pero sobre todo me divierto. En este curso de Domestika te enseñaré a utilizar las herramientas de dibujo de Procreate para conseguir personajes en blanco y negro. Te enseñaré las ventajas que tiene el dibujo digital y te mostraré la gran variedad de texturas y pinceles que tiene Procreate. Además, te enseñaré a crear tus propios pinceles. Como proyecto final, dibujarás una escena con el personaje que tú quieras utilizando las herramientas que tiene el programa. Aprenderás a tomar ideas, conceptos y referencias que te ayuden a inspirarte. Antes de comenzar nuestro proyecto final, daremos unas lecciones de dibujo tradicional en las que veremos el rostro, el cuerpo y las atmósferas de nuestro personaje. Más tarde, comenzaremos con nuestro proyecto y terminaremos viendo las diferentes opciones de cómo exportar estos trabajos. Procreate es una herramienta intuitiva, fácil y realmente te va a sorprender. Para realizar este curso, no hacen falta conocimientos previos de dibujo, solo curiosidad y las ganas de aprender. Necesitarás un iPad con Procreate instalado y un iPainting. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera iniciarse en el dibujo o ilustración digital y también a artistas que ya lo utilicen y deseen ver otra manera de trabajar con Procreate. Transmite tu mundo interior utilizando Procreate como filtro de tus emociones. Procreate de Jarvis No te secretary No te cuento 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 Tu numa